Hola que tal y bienvenidos a este nuevo SolidCam Tip de SolidServicios, el único representante en México galardonado con el premio de servicio de suscripción Elite. Soy el ingeniero José Alberto Robles y el día de hoy les voy a mostrar cómo crear una operación de Pocket. Comencemos. Una vez que ya tenemos definido nuestro CamPart, lo primero que vamos a hacer es agregar una operación de Pocket. Las operaciones de Pocket son operaciones 2.5 por lo que las vamos a encontrar en la pestaña de 2.5 de SolidCam. Vamos a seleccionar Pocket. En el menú de Pocket Operation vamos a comenzar seleccionando la geometría. Lo vamos a dar en nueva y lo único que hay que hacer es seleccionar la cara de la caja que vamos a maquinar. Le damos un clic a la cara y automáticamente se selecciona el contorno. Cabe destacar que también puedo seleccionar el contorno seleccionando cualquier arista de la caja. Vamos a darle a aceptar y vamos a continuar con la herramienta. Le voy a dar en seleccionar. En este caso yo puedo cargar mis herramientas desde una librería anteriormente creada o la puedo generar en este momento. Por ejemplo, selecciono mi librería y puedo buscar una de las herramientas que ya tengo cargadas. En este caso voy a seleccionar este cortador que es de 10 milímetros. Le doy doble clic y ya se cargó a la librería de este nuevo Camp Part. Le vamos a dar en aceptar. Vamos a continuar con la parte de Levels. En la parte de Levels yo tengo lo que es el upper level que es la parte superior del maquinado. En este caso yo puedo seleccionar la casilla de upper level y tocar directamente la cara en Solidworks. Esto me va a ayudar a que este parámetro se vincule a la cara. Si yo modifico la altura de la extrusión, por ejemplo, se va a modificar este valor. Continuamos con el Pocket Depth. De igual manera selecciono la casilla, toco la cara de la parte inferior de la caja y listo. Le vamos a dar lo que sería un valor para el Step Down. Le vamos a poner 1.5 milímetros, que sería la profundidad de los cortes. Nos vamos a pasar al siguiente menú que es Technology. Aquí nosotros seleccionamos los parámetros del maquinado, como lo puede ser sobre materiales que queremos dejar, la separación entre pasadas, etc. En este caso vamos a dejar los valores en cero. En el siguiente menú nosotros seleccionamos la manera en que va a entrar la herramienta en lo que sería la caja, o lo que comúnmente llamamos la alimentación. Para esta operación de Pocket, vamos a seleccionar una alimentación tipo helicoidal. Posteriormente vamos a darle en Guardar y Calcular. Como pueden observar, ya se generó lo que serían los Toolpads o los trayectos. Para validar que se haga de manera correcta, yo también puedo simular. Simulamos. Vamos a controlar la velocidad de la simulación y le vamos a dar en Play. Como pueden ver, ya tengo lo que sería ese Pocket. También tengo una vista previa del tiempo de maquinado y los movimientos de la máquina. Bueno, esto sería todo en el SolidCamp Tip del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!